Música Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Por delante. Nosotros todos los días trabajamos y no nomás de ese 8 a 5, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos esta carrera de sheriff, trabajamos de las 8 de la mañana hasta las 8 o las 10 de la noche para tratar de alcanzar con el tiempo de todo lo que se tenía que hacer en esta oficina. Todavía hay mucho que hacer. Y a veces que estamos aquí hasta las 6 de la tarde, llego a mi casa, a su casa, ¿verdad? Y llegamos trabajando en el teléfono, en la internet, en e-mails, en todo, ¿verdad? Nunca para el trabajo. Me pueden hablar a las 3, 4 de la mañana que puede haber un problema en la cárcel, en las patrullas, en lo que sea. Y es un trabajo que siempre estamos trabajando y no hay descanso, como quien dice. Muchas veces mi señora me dice, deja el teléfono por un ratito, no se puede. Es algo que nosotros siempre estamos trabajando y así es este trabajo. Música